¿Qué es lo que le pagan? ¿Qué es lo que le importan? Bueno, los ciclos combinados, cuando trabajan a baja potencia, tienen un consumo específico muy alto. Tragan mucho gasoil, con mucho gas natural, para producir pocos kilómetros. Por tanto, no se debe hacer trabajar en eso. En el caso del grupo IS no ocurre tanto. A mí no ocurre, pero no tanto. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Imaginemos la isla de Tenerife. Hay una demanda que no podemos controlar cuando uno enciende la luna. Hay demandas controlables algunas, no muchas, se pueden controlar. Y luego hay un sistema de generación que en cual cada instante tiene que estar unificado. O sea, si estamos consumiendo 300 megavatios, hay que generar 500 megavatios. Además, con una respuesta instantánea. Nosotros tenemos una térmica de base, que en principio son los ciclos combinados que ya están, porque no podemos ayudar, pero están ahí. Y eso es lo primero que se arranca. Luego, si hay mucho viento, el viento y el sol empiezan a suministrar la energía parálgica del Tenerife. Que hasta que se cura la demanda. Que hay excedentes todavía, los mandamos a montear o a acumular. Que hay más excedentes, demandas gestionables. Que hay menos, que empieza a caer el viento, extraemos de donde acumulamos. Que al final agotamos almacenamiento y aún no falta demanda, arrancamos. Eso es la forma, por así, y grosso modo, ¿no?, de manejar el sistema. Aquí tiene usted la simulación de la semana 13 del año pasado. Y ahí ven ustedes en color furcia los excedentes eólicos. Excedentes eólicos que simplemente se tiran. Es decir, que esos parques eólicos que producen más de lo que se demanda hay que parar. Debajo tienen, en azul, por debajo, son los bombeos, donde el sol es el chile, en este caso. Y los derribos son los turbios. Ahí la combinación. Eso es una semana. Esto es un día. Es un día donde hay mucho viento, donde la barra de eólicos es muy alta. Hay un excedente eólico. Y donde parte de atrás de la demanda se está muriendo prácticamente con las turbinas hidráulicas. De la central del sol es el chile y poco más. Tenemos la potencia volante suficiente y se comprueba esto en todo el tono. Esto es el día de hoy. Y no merece la pena entrar en muchos detalles. Esto es un día malo. Donde hay muy poco viento, ahora está en color amarillo porque el programa no nos permite controlarlo todavía. Nos permite otro programa, pero en materia no tenemos tiempo, tenemos que entrar a sonar así. Pero bueno, es un día malo. Lo rojo significa térmica. Es un día malo. Ahí están todas las técnicas que funcionan todos, pero el ciclo combinado es un preciso. Y aquí tienen ustedes en este caso, que bueno, hay un ciclo diésel, un ciclo combinado, que es el amarillo, con bastante producción. Hay unos grupos diésel, pero sobre todo, no, no, realmente aquí en este día no puede haber grupos diésel. Porque con el turbinado, la turbina hidráulica, esas 10 horas del día 22, deberíamos turbinar, bombear agua, o sea, bajar agua de arriba y abajo y parar algún día. Todo esto lo hace el programa de manera que al final el coste final sea mínimo. Esa es la cosa. Bueno, y aquí ya viene la parte más interesante que yo veo, que es la comparación. Aquí tenemos todas las opciones que vimos, el LSOE es el coste, bueno, la palabra es LSOE, el coste promediado, sucesivo, el coste al que sale el kilovatio hora, en un intervalo de 25 años, contemplado 25 años, para que la tasa entera del motor no sea igual a la tasa entera, digamos, para no ganar nada. Bueno, si ganas algo, tienes que aumentar un poco de vida, el beneficio de la inversión, ¿no? Y es un sistema que se emplea para comparar diferentes opciones. Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, la de tres ciclos combinados, quemando gasol, la primera de todas, la primera de todas, ¿no? Grupo diésel, quemando fuel oil, en el cielo noble, y ciclo hidroble y agregado irreversible, y díganse de ahí, pues, 18 céntimos en kilovatio. La más cara, ¿cuál es? Dos ciclos combinados, quemando gasol, motores diésel, quemando fuel oil, en el cielo noble, y la central sobre la tira, que es justo la que tiene hoy en casa. Mejor dicho, mejor que lo que tiene hoy en el canario, porque la canaria tiene dos ciclos combinados, tiene turbinas de agua, tiene diésel del año prehistoria, y tiene turbinas de gasol. Grupo diésel de última generación. Como veis, es mucho más cara. ¿Cuál es el más bajo de todos? Pues el más bajo de todos son grupos diésel solamente quemando fuel oil y eligen renovables y ciclos combinados. Esa es la más cara que lleva más o menos de 2 céntimos en kilovatio. Por lo tanto, en principio, para el coste, la opción que debíamos elegir es un grupo por diésel quemando fuel oil o quemando gas natural y eligen renovables. Tengo que decir una cosa. Aparte que en Gran Canaria hay un problema con el gas natural, que es que nosotros ponemos que está a más de mil metros de distancia de alguna población que chille. Por razón, no hay. Nosotros en el suelo decimos que sí, pero yo me puedo afuera, fuera de las costes. El problema está en que el coste del gas natural en esta planta es licuado, a precio de referencia que ponía antes de Japón, es más o menos igual al coste del fuel oil en el mercado de Nueva York. Es más o menos igual. Con lo cual, no es más barato el gas natural que el fuel oil. Y, por otra parte, el gas natural produce menos residuos que el fuel oil. Eso es cierto. Pero, si nosotros queremos dispersar o distribuir en la isla en diferentes costes de la generación, eso es más difícil de hacerlo que más natural. Porque nos obligaría a poner gas natural distribuidos por la isla, ¿no? Aparte del problema que tenemos, ¿de dónde lo ponen? Así que, por ese tema, en Gran Canaria es igual. En cuanto a costes, la gas natural es más barata que el gas natural que mandó el gas natural. En cuanto al combustible, bueno, ahí tienen ustedes las mayores consumidoras combustibles, son tres ciclos combinados, quemando gas natural, lo que usted quiera, quemando gasoil, y la que menos, pero con diferencia, es las del grupo CSI con el gas natural. ¿Por qué? Porque tenemos una rampa en este centro, como vamos a ver. Así que el combustible se baja muchísimo. ¿Qué pasa con el CO2? Para el CO2, ya una cosa no es tan clara, porque en el caso del CO2, piensa usted que dos ciclos combinados que hay ahora en Gran Canaria, quemando gas natural, el gas natural, y el grupo CSI quemando gasol, quemando gasol, con fuel oil, más o menos está equiparado con la de Grupo CSI quemando fuel oil. ¿Por qué? Porque es que el ciclo combinado son 200 megavatios, y es muy poco flexible. Entre el grupo CSI son pequeños, y se pueden arrancar y parar con mucha más facilidad, y portando a la aplicación de la renovable, es mucho mayor. Con el grupo CSI que es con fuel combustible. Es esto que invitamos que el ciclo combinado funcione a un bajo régimen de potencia, por lo cual se dictaba en los procesos de combustible, el consumo. Todo eso está en el estado, con sentido común, ¿no? Y este es, lo hace diferente, y en este caso ya se refleja en esta gráfica la aportación de la renovable. Hay claramente, claramente, el tener 38 grupos PSI, de 22 megavatios cada uno. Con un parque óptico organismo de 60 megavatios, y una central hidráulica reducible de 150 megavatios, tiene una penetración de la renovable de 61%. Y eso lo que debemos, bueno, bajamos costes y nuevamente. Lo podemos ver los costes ahora. Por tanto ahí no hay ningún cobarde, la mejor opción es eso. Y de luego el teléfono sería exactamente igual con toda su vida. ¿Qué pasa con la eólica? Bueno, nosotros tenemos, el programa nos da un coste mínimo del kilovatio hora para 800 aproximadamente megavatios agrílicos, que se pueden colocar más o menos. Pero fíjense ustedes que es una grupa muy plana. Es decir, que podemos poner 600 y el coste de kilovatio hora va a aumentarse de 8 céntimos. ¿Eh? No, en décimas de céntimos. Y podemos poner mucha más potencia eólica de lo mismo. Si ponemos más potencia eólica, no va a bajar, a subir mucho el coste en kilovatio hora, pero va a sobrar mucha eólica. Si sobra mucha eólica, podríamos hacerla para desalar agua, para mover vehículos, etc. Nosotros, en la excepción de energía, el sedentario, consideramos que no se vende. Esta es una combinación eólica y solar. Con esto llegamos a la conclusión de que la solar no influye mucho. Esto es más. Si pone uno mucha solar debido a los costes, lo que hace es encarecer el kilovatio hora. El mismo se encuentra con unos 100 megavatios eólicos combinados con unos 800 megavatios. Perdón. 100 fotovoltaico combinados con unos 800 megavatios. ¿Qué pasa con el ELSOI para diferentes incrementos del coste combustible? Porque el ELSOI es un valor en medio de durante 25 años. Y en 25 años el precio del petróleo. ¿Qué pasa si sube el precio del petróleo al 3%, al 5% o al 7%? Bueno, para ahí lo que viene. En la opción óptima para nosotros, que son grupos 10 y quemando el fuel oil, en el caso del 3% del incremento normal del precio del petróleo, el ELSOI sería 12 centímetros. En el caso de dos industrios combinados quemando gasoil, sería 24 centímetros, el doble. Y si quemamos el ganador, eso es el efecto. Si el incremento del coste del combustible es el 7%, cosa que es muy moderada, hablamos de 16 céntimos en el caso de lo que decimos formando nosotros, 22 y 36 en el caso de lo que ahora tenemos planteado aquí. Aquí hay una versión gráfica que creo que se mide mejor todo. Aquí primero tenemos, a la izquierda, dos ciclos combinados quemando gas natural licuado, también. Y tenemos, en ejemplo, la energía solar y la central de Sol de Chile. En ese caso obtenemos un coste de un ELSOI de 22 céntimos kWh. El coste del combustible en el año 1 son 288 millones de euros. Y pasamos a la idea, estos son 450 kWh, 100 solares y 815 kWh. El excedente son 136 kWh. En medio, también tenemos una opción de dos ciclos combinados quemando gas, en este caso, el Sol, motores 10 entre mandos fenómen, renovables quemando gas. Y la aportación de renovables se eleva al 23%. Y el excedente son 400 kWh por año. Y eso sucede, es que claramente se ve que la opción de utilizar el gano de la agricultura de una canela es mucho mejor que utilizar el mando gas. ¿Qué pasa si utilizamos los grupos de ESOI? Es lo que cae a los barcos. Bueno, pues que el coste del peternal y el combustible son 175 millones de euros. Que frente al que para el gas, no estamos ahorrando dinero. Y que el coste son 16 centímetros, no 22 centímetros. Y que la aportación de renovables son 65%. Y que el excedente son 602 kWh por año. Con lo cual, si esto se vende para los que por ahí se deshagan, pues no sería el coste del 16, sería mucho, ¿no? O para poder cargar vehículos eléctricos, ¿no? En definitiva, lo que vemos es que las cargas, los televisos, las cargas tienen una opción de cambio radical, espectacular, en la dirección que todo el mundo está esperando lo que ocurra en un interno. Y que yo creo que nosotros tenemos, tenemos, podemos, tenemos que ser los peorales en total. Ustedes dicen ahora, pero ¿qué pasa con el coste del combustible? Y ahí ya, los socios dispararon. Hemos supuesto en este caso, hemos hecho todas las simulaciones, pero después seguí un 7% de incremento anual. En este caso, la proponía un 6%, hemos subido un poquito. Creo que somos moderados también. Bueno, en primer año tenemos unos costes, como ven, en la opción que es óptica, va de 166 millones de euros. La opción de quemar dos híbridos, quemando el gas natural eléctrico, 200 millones de euros. Y 555. Pero ¿qué pasa en el año, dentro de 10 años? Pues entre 10 años tenemos la opción barata, 400 millones de euros cada año, a lo delante. Quemando el gas natural, 697 millones de euros. Quemando el gas hoy, 1.337 millones de euros. Entonces, ¿cuándo es encontrarnos? Si seguimos ahora como está, en la cara que usted le dice, que el año 2020 vamos a pagar más de 1.000 millones cada día, para producir electricidad. Bueno, si terminamos ya dentro de los 25 años, ya no nos vamos a mencionarlo, ¿no? La cuestión es, ¿de dónde se va con los canarios, verdad? Los 2.500, 3.000 millones para producir electricidad dentro de 10 años, tienen una subida moderada, etc. Mientras que si rampamos, si lo hacemos con la opción que decimos nosotros, claro, sí se aumenta, pero se aumenta muy poco. Cuanto más renovables pongan, menos dependen de todo. Hemos hecho la simulación eléctrica del sistema, hemos visto que el sistema es estable. Es más, distribuiendo adecuadamente los tres centrales en la antena y las concentradas con grupos 10, se mejora muchísimo el movimiento del sistema, se bajan las pérdidas, se mejora bastante, bastante. Las respuestas son muy correctas y ya para terminar un par de cosas. Porque le interesaba mucho también a la consejera y nos interesa a todos. Pero, fíjense, le interesaba mucho a la consejera en el tema del empleo, ¿no? Hemos cogido unas referencias estándar de empleo. Bueno, los empleos directos a largo plazo, más o menos 1.000 empleos. Cuando usted se debe hablar de que las renovables, en general crean 5.000 empleos, no se los creían. Las renovables, si se implantan, 800 megawatts ióricos en Gran Canaria. Van a crear más de 15.000 empleos. Sólo de los 15.000, 14.000 empleos. Los empleos son donde se fabrica la máquina, donde se abre la máquina, donde se abre la máquina, donde se hace los trascos. Porque el empleo de la nueva siempre se incorpora al top. No sólo el mantenimiento, lo que tenemos aquí, y el montaje. 1.000 personas, en ello lo que se podía crear el empleo en Canarias, creando con los 800 megawatts ióricos y 100 solares en Gran Canaria. Ahora bien, hay una cosa que me ha importado mucho. Bueno, ahora lo que es posible, ya lo que nos traeis, que es fabuloso, ¿no? Pero claro, si nosotros eso, entre el reciente...